La tarde en que tú me dijiste adiós y que te fuiste quizás para no volver Triste recuerdo dejo para los dos y una esperanza que el atardecer No sé si aquellos días volverán ni si a mi lado tornarás pronto mi amor Tan solo sé que te espero con afán y que tu ausencia me llena de dolor A aeropuerto querido, sueño mío Que me robas la calma con tu ruido Tráela pronto a mi lado, no ves mi pena Pendiente estoy de ti con afán porque llegues mi amor Tráela pronto a mi lado No ves mi pena Pendiente estoy de ti con afán Porque llegue mi amor Porque llegue mi amor Porque llegue mi amor Pero llegue mi amor Gracias.